La microcirugía va a dejar de ser un secreto para estos 17 alumnos. Y es que en tres días, a través de mucha práctica, van a aprender las más novedosas técnicas en esta materia con el objetivo de aplicarlo no solo a la traumatología, sino a otras especialidades. Una técnica que puede aplicarse en muchas especialidades, no solamente en traumatología y cirugía plástica, también en otorrinador, en oncología y otras especialidades que utilizan esta técnica. Este es el principio de camino, es la mayoría de gente que nunca está en contacto con esta técnica y aquí es donde hay que empezar a realizarse y a formarse con animales de experimentación y como en este caso empiezas incluso de pollo. Por este curso pasarán grandes expertos en traumatología que enseñarán a realizar suturas o abordajes a los alumnos. La mayoría de ellos, miembros del equipo de la Mutua que se ha alzado como centro especialista en esta materia quirúrgica. No todos los hospitales llegan a tener un suficiente volumen de patología como para adquirir una destreza suficiente y llevar a cabo desde luego determinadas técnicas. La suerte que tiene MAD es haber participado desde el primer momento desde luego en lo que ha sido ser pioneros dentro de la microcirugía aquí en España. En esta primera jornada, además de la parte teórica, han tenido que operar patas de pollo. Sin embargo, en los próximos días continuarán con suturas y abordajes en animales vivos.